pues bien señores después de oír esta vista pública voy a ver que dice el pueblo de Nueva York presense ustedes ahora, esta es la vista pública de ustedes, la vista pública de la verdad hablaba, que habla el pueblo buena, buena buenas y santa noche por fin caramba y que le pasa yo le mando a usted mensaje le voy y lo llamo y usted no me llama ya usted dice joven usted es el amigo mío, que pasó usted mi hermano y mi amigo son las ocupaciones, los problemas sonrisas, la cosa está dura adelante sonrisas hay que estar iniciando sinceramente hermano ese señor habló la verdad la verdad yo no sé, será será porque el señor presidente ya del 28 se va a lo mejor quiere dejar el país embarrado, para que los pobres se caigan muertos del hambre, de la miseria y de todo, porque está del caramba eso, eso es primera vez, primer presidente que se pone a eso, en contra de los pobres, mano yo no estoy de acuerdo con eso la gracia con risa dice que no quiere comer pica pica eh, quiere comer filete como los diputados buena y comer la angosta buena Valentín Reyes buenas noches Valentín Reyes ¿de dónde Valentín? ¿de dónde Valentín? ¿de dónde? del Bronx el Bronx es mío adelante Valentín que sigan las audiencias claro estoy viendo por las redes que le van todo el que tiene casa va a tener que pagar eh impuestos eso está bien sea que rente o que sea de propiedad pero es que se necesita el dinero para que ese dinero vuelva otra vez a la comunidad es decir que vamos a trabajar va a ser difícil pero eh uniendo uniendo el pueblo y explicándole llegamos llegamos gracias a perito dice el perito que está de acuerdo con la reforma y que le expliquen al pueblo que lo dejen hablar buena buena dame llamada buena noche había y es limpia lo es tuyo había había un grupo de gente opinando a lo que más nos perjudica los impuestos en Santo Domingo que somos los que vivamos fuera del país a lo que tenemos casa a lo que más tenemos familia porque como diablo no puede mantener una familia con lo que le manda de aquí y con los impuestos que una casa que cuesta 200 mil pesos ya la aumenta o se la hacen dile más imagínate tú que te ganes 500 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 no yo no yo no no quiero gracias con la diáspora eso es verdad no mandaba así aquí tengo que mandar 200 ahora para mantenimiento buena no hay para nadie, están presos, este programa es muy duro, buena, le habla Pulita del Bron, del Bron, Pulita, Pulita, ¿cuánto tiempo? ¡Adelante, Pura! ¡Bastante! ¡Dale, dale, mujer, dale! ¡Bueno, Abinabel no está fácil con esa reforma! ¡Ay, mamá! ¡Abinabel no quiere! ¡Dime! ¿Se fue? ¿Por qué te llevaste a Pura? ¡Dime, Pura, dime! ¡Se la llevó a Pura! ¡Ay, no haga eso! ¡Una Pulita de la mía por 14 años en este programa! ¡Ella va a hablar por las mujeres de aquí que están en el exterior! ¡Pero ama comerciales! ¡Pero el que manda! ¡Ama comerciales!